A Sánchez le quedan muchos años en la Moncloa y la amnistía no va a ser tirada por nada ni por nadie. La principal cadena de suscripción por pago en España acaba de validar un documental de algo que mucha gente llevamos contando mucho tiempo, pero ahora ya es un documental por una de las cadenas más oficialistas de España. ¿Cómo a Carrero Blanco lo asesinan con operativos de la CIA? Y la información está ahí bien clara, es la principal cadena por suscripción de España y es un documental con toda una serie de expertos y lo cuentan con todo lujo de detalles. Una vez que esos operativos extranjeros asesinan a Carrero Blanco, montan una constitución tutelada con los gérmenes para destruir España. Lo que tuvimos fue una constitución tutelada por el extranjero para que estuviera ahí la simiente de todo que posteriormente iba a destruir a España. Las nacionalidades, las comunidades autónomas, la separación, el control de la justicia que está controladísima, una integración en determinadas instituciones, etc. Una vez que hemos llegado a este punto, en la Unión Europea y la Comisión de Venecia, que es una cilfa estúpida, que no sirve para nada y que encima pagamos nosotros, lo único que van a hacer es aumentar el paripé en el que mientras que este señor, efectivamente amigo íntimo de Ursula von der Leyen, hoy ha montado este paripé, el Partido Popular y el Partido Socialista hasta hace tres días estaban repartiendo las comisiones del Congreso y del Senado. O sea, que al Partido Popular lo que pase, de facto, una vez que termine de hacer como que está muy enfadadito, le da también exactamente igual porque el Partido Popular es otra pata más del sistema, como hemos visto una y otra y otra vez y como vamos a ver cuándo califique esta ley en el Senado. Porque el Partido Popular tiene dos opciones, o ponerse a la ley de amnistía y no calificarla en el Senado y montarla bien montada, o calificarla en el Senado y hacer como que se enfada mucho y que ¡ay, ay, ay, ay! ¡Qué pena! ¡Y que tan grande! ¡Y ya está! Porque a lo que aspira es a, dentro de X tiempo y se tiene que esperar 4, 8 o 12 años, le da exactamente igual, lo que aspira es únicamente a heredar el poder para repartir a sus amigotes, como tiene ahora mismo en todas las comunidades autónomas y en toda una serie de ayuntamientos, salvo Pamplona, que ya se lo han entregado a Bildu. Y aquí absolutamente nadie se va a despeinar, como muy probablemente el gobierno vasco, que también se lo van a entregar a Bildu. Y no va a pasar absolutamente nada. Y Sánchez va a seguir en la Moncloa.